Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Aquí estamos, en el mapa de Villa, jugando con Kaiz Sinceramente, me ha pillado un personaje aleatorio y ha sido Kaiz, así que Pues toca jugar con Kaiz en esta partida, ¿no? Toca jugar con Kaiz, vamos a ver qué tal Y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué... No, qué pasa, ¿no? Qué, qué, qué... ¿Qué pasa en esta partida? ¿Qué ocurre en esta partida? Vamos allá, venga, vamos Vamos a colocar, bueno, que la mira coloque las estas, sí Luego yo las electrifico Perfecto, amigos, nice Por cierto, muchas gracias por el apoyo en el canal, en los vídeos De corazón, lo quiero agradecer, muchas gracias por el apoyo, por los likes Por los dislikes también, que son interacciones free Y muchas gracias también por los comentarios de apoyo, de cariño Muchas gracias, de corazón Os aprecio mucho Ah, no, que no he puesto mira... Bueno, me encanta Sinceramente, bueno Esto no es la nueva estrategia, o mira, amigos Aquí la tenemos Venga La nueva estrategia, o mira ¿A quién se la habrá visto este personaje? La verdad que es curiosa cuanto menos Pero sí Aquí la tenemos Curiosa cuanto menos Ojo que lo tengo a la derecha el pavo este A ver si se la puedo pegar A lo mejor estarla peleando, nada más todavía Tanto para eso, amigo Tanto para eso Mala Vas a aguantar Hay unos injures ahí, ¿no? Mala Ok Vamos a aguantar aquí, gente Mala Me estará mirando ahora ¡Bum! Eso no, no ha sonado a chof No ha sonado a chof, ¿no? Eso no ha hecho nada, ¿no? Eso no ha pegado Bueno Vamos a ver si se la pega este Vamos, amigo Solo está vivo uno de los ¡Vamos! Nice, amigos Estamos ahora mismo En una situación En un cuerpo De repartir guantazos Muy frescamente, ¿eh? Qué bien me siento Qué bien me siento Fijaos que sí Qué bien me siento Que son Las tres y media de la tarde Desde las ocho grabando Sin parar Bueno, solo he parado Diez minutos para comer Sin parar ¡Ole mis huevos, coño! Y he sacado Y voy a sacar 14 vídeos para la semana ¡Diam! Qué grande que soy, tío Qué grande que soy Viva yo Y gracias Por tener Esas ganas Y ser tan serio Y tryhardear tanto Con algo Que tanto me gusta Gracias Le doy A quien me haya dado eso De verdad Ser tan serio Ser tan entregado Y ¡Bum! 14 vídeos en un día ¡Ah! De locos, brother Impresionante Además, esta semana Se viene semana movida No sé si Cuando se publicará este vídeo Pero esta semana Se viene semana movida La verdad Estoy grabando esto Día 1 ¿Vale? De noviembre Feliz día A todos De los santos Bueno, feliz día de los santos Ya habrá pasado Cuando se publique este vídeo Pero, sinceramente La verdad Que esta semana Se viene semana movida Se viene semana importante Y necesito tener gameplays Necesito tener vídeos grabados Y mira Me grabo 14 vídeos Porque soy así de grande Y porque así Así soy yo Ponerme un día Levantarme a las 8 de la mañana Y grabarme 14 vídeos Cosa Que llevo intentando Estos dos fines de semana Este fin de semana Sábado y domingo Haciendo exactamente Lo mismo que he hecho hoy Levantarme a las 8 de la mañana E intentar grabar No me salía Absolutamente nada Y hoy sé Hoy Nos ponemos desde bien temprano Y nos grabamos 14 vídeos Porque somos los putos avos Literalmente Así que vamos a ver Que pasa amigos Vea, va Vamos allá Buenos tiritos ¿Eh? Buenos tiritos Hostia ¿Qué pasa colega? Perfecto Voy a contar este ángulo Me pueden venir por roja Algo que no me gustaría a mí ¿Qué pasa eso? Sinceramente Ahora para que no se esté grabando bien ningún vídeo ¿Te imaginas? aparte la podía tanto fuera no está pasando para mí ese cero ojo de ese cero en una pulsada que no parece que no chicos atrás otro más para atrás vale una ventana y otro al fondo perfecto perfecto chicos a no tengo 44 vale voy a darme la media vuelta ostia que queda uno más se me complica esto el enemigo ha encontrado una bomba ah ah no la teníamos no llegó a morir y la teníamos faltan 15 segundos no me puedo creer yo esto vamos mute confío en ti vamos mute vamos no bien jugado bueno no hablemos de lo que acaba de pasar chicos jajaja que bueno tu como me gusta que bien jugado madre de dios ni sabe porque como me va a ganar eso de locos vale me voy a poner un pulso ahora estamos jugando con operadores super random esta partida bueno me encanta chicos la verdad y yo pero no pero nunca pero en este que antes que bien, sí señor, tío, yo al jackal que también lo he tenido que dejar tocado, o no, solo tengo una asistencia, bueno, me encanta, chicos, las balas mías son de plastilina vale o a lo mejor no le he dado directamente, ¿no? que también puede pasar también puede pasar, chicos bueno o sea había un momento, tío, donde el jackal y el maverick se habían puesto juntos, tío me los podría haber llevado los dos fácil oh, me gusta, estoy estoy bien, me gusta, la verdad me gusta como estoy, me gusta como estoy, me gusta como estoy estoy activo, estoy activo estoy motivado, ¿por qué? porque voy a grabar 14 videos en un día, chicos llegamos ya 12 con este 13 perfecto vamos a ver qué hacemos me gusta vamos a llevar cuidado vale ok vamos a llevar cuidado con es que esta zona, bro no me gusta nada, tío aimear esto bueno me voy a ir, no me gusta nada aimear esto vale está la Ivana también con el doc no, pero ¿por qué me echa para ese aburrido? es un aburrido, literalmente pero es un tremendo aburrido date conmigo no te pongas en medio no te pongas en medio no te pongas en medio el otro está por aquí si es que están todos juntos me ha parecido escuchar a dos esta está por atrás aquí va a entrar a punto ¿dónde está, bro? la pavo ya está ¿dónde está, tío? la Ivana ¿dónde se ha metido? no, 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 no no está ni en FK ni en el spawn bro literalmente ¿dónde está este pavo? no entiendo super escondido no, por aquí no va a estar estará en el spawn, gente es lo más seguro estará en el spawn pero no creo que nos la lee, tío no creo que nos la lee la verdad la he escuchado por ahí ¿dónde está el dock? no creo que esté aquí fíjate, está aquí ¡perfecto, Pablo! ¡perfecto! la kill más fácil la pierdes F le tendría que haber dicho prefer, la verdad pero bueno igualmente está GG nos trae amigos amigas 3-0 no está mal está muy bien sinceramente no hay de qué quejarse la verdad si quiere jugar así que juega así tranquilo, amigo tranquilo tranquilo tranquilo, amigo no te pongas nervioso tú no te preocupes porque literalmente, gente son cuatro son cuatro y ahora mismo el equipo tiene que estar desconcertado tiene que estar hecho mierda literalmente ahora mismo tendrán ganas de querer pegarle un tiro en la cara a la Ivana literalmente así que lo que vamos a hacer nosotros va a ser pillarnos una mano ponerlo en la SMG cosa que no tiene el sledge por eso me la he puesto y disfrutar disfrutar y disfrutar así que chavales vamos a ir directamente con la ronda venga va y efectivamente amigos y amigas es lo que ha pasado como lo sabía como lo sabía que buena madre de dios se ha quedado con tres es que estaba claro que iba a pasar es que toca más la polla que te toque un colega así en el equipo de verdad que entran ganas de coger y salirte de la partida y mandarlo a tomar por culo es una auténtica mierda de verdad es una putísima mierda es claro al final le ha pegado un tiro el bandit y ha tomado por saco es lo que hay la verdad bueno vamos a ver que pasa 10 segunditos amigos partida en mapa de villa con amaru vamos allá vamos allá me encanta amigos vamos a ver que pasa vamos allá ojo pero que puede estar haciendo spam cosa que no nos gustaría a vosotros analizando punto estratégico vamos a ponerlo ahí vale minisers vale vamos a tener nosotros uno aquí a la derecha de más seguro uno aquí a la izquierda vale izquierda derecha chicos izquierda derecha chicos bueno me encanta porque no van por la ventana y la matan tan chetido como eso vale espero que os haya gustado este video y nos vemos en la próxima chao chao chau chau chau